Vamos a comenzar con esto que se llama Aquí se quedará Pasa y pasa el tiempo No lo puedo mirar Pasa y pasa el tiempo No lo puedo aceptar Y que se escuche el grito de la banda rocandolera Un grito para labios que nos invitaste de su madre Muchas gracias banda A ver, esto es así Pasa y pasa el tiempo No lo puedo mirar Pasa y pasa el tiempo No lo puedo aceptar Y ya yo te hacía Te traté de vivir No me enfocando Ya no me dejara de estar Noche tras noche Te traté de asesinar No me enfocando Ya no me dejara de estar Es esta guitarra Es esta guitarra Es esta guitarra Que acompaña mi canción No le voy a dejar Ya no me enfocando No me enfocando Y aquí se quedará, aquí se quedará, ya no olvidaré, ya no olvidaré, con su perfume de mis rosas me atrapó, con su perfume de mis rosas me hechizo. Y aquí se quedará, aquí se quedará, ya no olvidaré, ya no olvidaré, ya no olvidaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!